Música Bueno, como te comentaba hoy, viste, tomé un mover y entonces resulta que el muchacho lo grabé y por eso me perdí. Así que si tenemos el video del viaje de hoy, si lo podemos ir colocando. Ah, pues vamos a verlo. Vamos a ver un poquitito cómo fue hoy. Resulta que estaba y, bueno, estaba en una reunión, el tapón era fuerte y entonces le digo, bueno, subo y empiezo a hablar con él. Y le digo, bueno, ¿cuál es tu historia? Mira, estoy en Cachicha, Cachicha, qué sé yo qué. Y bueno, pudimos grabar un videíto. No sé si señor director está por ahí, lo podemos ver. Ahí está. Vamos a verlo. El motorizado, el motor. Sí, pero yo supe contra la situación, pero nosotros lo voy a... A ver, me parece que no llegamos. Es en el paseo, creo que saca la vuelta. A la izquierda, a la derecha. Nos paramos. Él parece que quiere hablar, quiere seguir con la historia y no me quiere dejar a donde estoy. Sí, pero como le dije, está como andando los motoristas. Miren, ellos andan, se creen que en la calle, que son los únicos que andan en la calle. Entonces, son situaciones que se presentan. Un saludo para Sin Frenos. Saludo para Sin Frenos y al equipo de producción. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Estamos aquí en un... Y se ponen... Y se ponen cariñosos. Sí, se ponen calenturientes con uno. Entonces, no le dicen que respeten a uno, porque uno anda trabajando y uno no de esas ramas. Pero yo como le digo, ellos son ellos. Ellos son ellos. Simplemente ellos. Y juegan y quieren y... No, no. Una vez yo monté uno que se montó, le gustó la colita, ya. Esa colita es más sexy, se lo tiene. Y yo siempre ando con una mano en la palanca. Me pusamos en la palanca. Yo, hey, hey. Me presta a Lube, caballero. O señorita, de repente. Me presta a Lube. Y nada, y nada. Simplemente uno trata de manejar la situación cuando esos casos pasan. Simplemente trata de manejar la situación y de ser respetuoso con el cliente. Porque uno tampoco puede faltar de respeto al cliente. Ya que el cliente se le falta a uno, son cosas de ellos ya. Pero uno no puede faltar de respeto al cliente. Uno tiene que mantener su posición. Si hay en pesaje. Simplemente le dicen que estén tranquilos. Que uno no de esas ramas. Pero se quedan frustrados. Se quedan frustrados. Tienen un humor y cosas. Para que uno haga servicio, ¿sabes? ¿A domicilio? A domicilio, sí, pero uno... ¿Y nunca, nunca intentaste? ¿Nunca pasó nada? No, no, no. ¿Un toquete? ¿Un toquete? ¿Alguna cosita? Mira, una mano. No, 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 no. ¿Qué pasa? Yo siempre lo controlo. Yo siempre lo controlo. El señor lo controla. Así que no venos. Chao, gracias. Nos vemos en el estudio. Saludos. Bueno, como verán, me bajé y realmente era en otro lado. Me perdí. Me digo, no, no, seguramente saca todo por estar grabando. ¿Te diste cuenta de algo? El tipo se asegura de que su carro nunca huele mal. Tenía como 27 pinos de esos de los olores. Claro, pero son pinos porque realmente huelen a miércoles. No huelen a nada. Lo sacás de la bolsita y decís, qué rico. Cuando lo pones, empiezan a oler a pino podrido. ¿Y ya se les fue el olor a la semana? Sí, terrible. Yo pensé que te ibas a luchar por ellos. Ah, no. Huele riquísimo. Bueno, no, este, como decíamos recién hace un poquitito, después de todo lo que hablábamos y la picardía, esto, y para dar una especie de conclusión, por decirlo de alguna manera, de cruzar las rayas. Ajá. Yo ayer creo que la crucé o estuve en el borde de cruzar. Entonces, siempre es bueno pedir una disculpa, sobre todo cuando uno está en un medio de comunicación. Se supone que un medio de comunicación es para ayudar, un medio de comunicación es para poder decir las cosas con claridad, lo más honesto posible. Así que, bueno, vayan mis disculpas, precisamente. No fue nada grave, pero siempre conviene, porque yo me di, para mí, yo me excedí. Este, y otra de las cositas es que aquí en el programa no estamos solos. Aceptamos tu disculpa aunque nos divertimos contigo. Sí, no, bailamos, hicimos de todo. Sí, qué bueno. He hecho el ridículo. Pero, aparte, no estamos solos. Acá hay un gran grupo que tú lo conoces mucho antes que yo. ¡Ah, el Team Cachicha! Claro, por supuesto. Está Julio Jumelles, el otro muchacho al cual siempre, gracias a ellos, esto sale al aire todos los días. Así que, al otro muchacho no sabe el nombre. Se olvidó, es peor que yo. Así que, hacemos una pausa. Y ya volvemos. No, ¿cómo era? Ay, no sé.